Con la puesta en marcha de la Ola 1, inspectores del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial se encargan de evitar aglomeraciones en algunas calles con mayor movimiento comercial para otorgarle seguridad a los ciudadanos. En un cuadrante que va de la calle 55 a la 69 y de la 54 a la 64, solo se permite el acceso a los camiones de transporte público, cuyos paraderos se encuentran dentro de tal perímetro y los inspectores vigilan que se cumplan las medidas sanitarias sugeridas por la Secretaría de Salud de Yucatán, como constatar que la capacidad de los camiones se mantenga el 50% de ocupación, que en las filas se respete la sana distancia y se continúe con el uso apropiado de cubrebocas. La dependencia desplegó 15 inspectores y 50 trabajadores en el turno matutino y la misma cantidad en el turno vespertino para asesorar a los usuarios respecto a la reubicación de paraderos y supervisar que se apliquen las medidas de seguridad e higiene. Para impedir aglomeraciones en las principales calles con mayor actividad comercial del centro histórico, se reubicaron 91 de los 224 paraderos que existen en el centro. Este operativo permanecerá hasta el día sábado 13 de junio. Notivisión.